este podcast es hecho posible por personas como usted vaya a luisjobel.com y apoye por medio de Patreon o Paypal para seguir con programas como este, no se olvide de comentar y compartir este blog con sus amigos y así también apoyar a luisjobel.com gracias un saludo muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, usted se encuentre este es Luis Alberto Jobel trayéndole un jueves más de estudios sobre el judaísmo específicamente el judaísmo del segundo templo y tiene que ver con su entendimiento acerca de esta época que tiene mucho que ver con con respecto a nuestro entendimiento de qué es lo que hizo Jesús qué es lo que quería Jesús y sus apóstoles también. El día de hoy le traigo un resumen que es el resumen de el primer capítulo el primer tomo mejor dicho de un libro por Mark J. Keown él está en Lailo College él enseña en Lailo College Nueva Zelanda y él ha escrito para Lexman ha escrito tres volúmenes de introducción o mejor dicho descubriendo el Nuevo Testamento una introducción a sus antecedentes teología y temas son tres volúmenes y el primer volumen él son seiscientos y algo páginas así que este es esto es una una nueva algo que que va a estar muy bueno cuando se compre así que lo quiero yo obtener lo más pronto posible está en Nueva Zelanda está solamente cinco cinco horas de vuelo de aquí a Australia así que pero este es una es una es un tema que yo quisiera indagar más con ustedes mis queridos oyentes porque toda la gente solo llega al Nuevo Testamento y asumen muchas cosas de que la gente ya creía esto pero no esto es un como todo lo humano es algo que se va la palabra evolucionando no suena tan buena por el uso que le tiene pero es una cosa que está desarrollando y evolucionando por qué no decirlo también hasta el tiempo del Nuevo Testamento como ustedes van a oír así que el contexto geopolítico del Nuevo Testamento en nueve puntos breves en la era del Nuevo Testamento Israel había sido un país ocupado al menos en parte desde el siglo octavo antes de Cristo su ubicación en la media luna fértil significó que cualquiera que tratara de dominar la región tuvo que tomar el control de Israel ya que proporcionaba un vínculo comercial y militar clave entre Europa Asia Menor Mesopotamia y África así que entramos el primer punto acerca de este contexto que dice 1 la división de norte y sur por Jeroboam después de la muerte de Salomón la hostilidad norte-sur a largo plazo vio al norte rebelarse y separarse 930 a 913 antes de Cristo véase primeras reyes capítulo 12 en el tiempo del nuevo testamento esta división no resulta no resuelta se refleja principalmente en el odio mutuo de los samaritanos identificados con el reino del norte y los judíos la división también debilitó a toda la nación haciéndola más vulnerable a la conquista las esperanzas escatológicas de Israel también incluyen la restauración de un Israel quebrantado ver Amos 911 y esto es una cosa bien importante que veamos que en capítulo 15 de Hechos cuando se cita Amos acerca del tabernáculo caído de David en los 80 me acuerdo que muchos decían que era la alabanza no, no es eso eso se llama aisegesis o sea estar metiendo su pensamiento al texto lo que estaban hablando son que se acuerda que habían llegado hasta Samaria y habían llegado al evangelio más allá de Judea y entonces eso es lo que ellos están viendo que el tabernáculo caído de David no solamente era en el sur de Judea sino que también se llegaba hasta Samaria dice la evangelización de Samaria en Hechos 8 cumple esta esperanza en la nueva comunidad cristiana así que si esto usted lo oye y ha oído que el tabernáculo de David quiere decir alabanza déjeme decirle que no es así segundo la conquista y el exilio del norte por Asiria la región del norte se incluye Galilea y Samaria que incluye Galilea y Samaria fue invadida y conquistada por los líderes asirios Shalmanesar y el quinto y Sargon dos esta conquista vio a muchos de las tribus del norte exiliados Asiria la región norte fue posteriormente repoblada lo que llevó a una mezcla sincrética del judaísmo y otras religiones esto no ayudó a las relaciones con Jerusalén y este es el problema y bueno estamos hablando de entre el 722 antes de Cristo y aquí pongo de ver según de Reyes capítulo 17 y el problema es que lo que hacían los asirios que quitaban a la población local y implantaban otras personas y si usted lee los libros de los libros de que los de crónicas y de Reyes y lo que pasó después es de que estas personas miraban que estaban siendo muertas por los animales entonces decían bueno quizás el dios de esta tierra no nos quiere entonces empezaron a adorar al señor pero con un sincretismo y entonces es una forma de fe de Israel en estos tiempos no existía el judaísmo el fe de Israel junto con otras creencias paganas 3 la conquista y el exilio del sur Babilonia invadió y conquistó a Judá y Benjamín 587 a.C. liderados por Nabucodonosor Jerusalén y el templo fueron destruidos muchos de lo mejor de Israel fueron deportados a Babilonia durante 70 años ver Segunda Reyes 24-25 y aquí es donde se sitúa el libro de Daniel aunque muchos no creen que Daniel haya sido escrito en estos tiempos sino hasta por el año 165 es la época que el escritor Daniel toma para narrar su historia el 4 la restauración después de la liberación de los judíos exiliados como predijo Isaías Isaías 44-28 y 45-1 Ciro el Grande conquistó Babilonia y Babilonia cayó en manos de los medos y los persas los exiliados fueron liberados y la nación fue reconstruida pero permaneció bajo dominio extranjero 439 al 437 a.C. Así que estos son los libros y los profetas en los cuales usted puede leer qué es lo que pasó y qué es lo que hacían los medos persas ellos traían de nuevo a la gente que habían sido exiliados por los asirios y era prácticamente haciendo la policera contraria a lo que los asirios hacían en vez de sacar a la gente de su tierra lo volvían a su tierra y estaban tratando de así de ellos congraciarse hasta cierto punto con ellos 5 la conquista de Israel por Macedonia Grecia liderado por Alejandro el Magno Israel fue conquistado por el imperio griego macedónico en expansión entre el año 332 y 323 a.C. esto condujo a un mejor nivel de vida y administración la helenización y la extensión de la cultura griega y mucha gente dijera bueno entonces suena como que Israel está siendo conquistado 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 y así fue pero en el caso de la helenización fue provechoso para ellos en esta ocasión pero después vienen los problemas dice reinado tolemaica del año 323 al 198 a.C. el dominio griego continuó desde Egipto a través de los tolomeos este fue un tiempo de paz y libertad para los judíos este periodo fue testigo del desarrollo de agricultores de impuestos lugareños que tomaron impuestos para las autoridades helenísticas es decir recaudadores de impuestos tolomeo 3 de entre el 246 al 222 a.C. promovió la investigación científica incluida la idea de que el mundo es esférico así que ya antes del tiempo de Jesús ya mucha gente creía que el mundo era esférico número 7 control selucida de Israel 198 al 143 a.C. aquí comienzan los problemas la dominación griega cambió a siria y a los selucidas este periodo vio un aumento en los impuestos y la promoción del helenismo antíoco 4 epifanes 175 al 164 a.C. comúnmente descrito como epimanes loco según polibio historia 26 1 profanó el templo erigiendo una estatua de Zeus aplicó el helenismo y defendió la violación de la ley religiosa judía muchos eruditos lo ven como la abominación de Saludera en Daniel 927 1131 1211 y por eso es que dije anteriormente de que muchos creen que Daniel fue escrito en estos tiempos para hacer una crítica a lo que este antíoco epifanes estaba tratando de hacer muchos la figura mencionada en Marcos 1314 está modelada después de él el arrogante gobierno de Antíoco epifanes 4 epifanes condujo a la rebelión judía ciertos judíos llamados jasidim o piadosos se enfrentaron a este percibido sincretismo y se produjo un conflicto vemos que el sincretismo fue lo que hizo que cayera Israel eso fue lo que hizo que cayera Judea eso fue lo que es el reino del sur y que cayera Israel en el reino norte vemos que ya después al regresar del exilio ellos no quieren ninguna clase sincretismo y luchan en contra de ello número 8 la revuelta macabea el gobierno de Antíocos llevó a una rebelión de toda regla contra el control de deselucida o sirio entre el año 167 al 160 antes de cristo después de la profanación del templo matatías un viejo sacerdote se negó a sacrificar a Zeus destruyó el altar pagano y oyó a las colinas donde reunió un ejército unido por los jacidín para luchar contra los sirios entonces comenzó la guerra judas macabeo o el martillo continuó los ataques y en 1900 y en el año 164 antes de cristo había recuperado el control del templo janeca celebra esta liberación judía de israel y eso lo podemos ver en juan 10 22 que jesús andaba en la celebración de janeca en el 142 antes de cristo se eliminó el control se lucida se lucida lo que llevó a 80 años de independencia lo que fue visto como la edad de oro del nacionalismo judío y esta es una de las cosas que yo veo que muchas personas les gusta hablar de que de que israel ha sido restaurado que israel ahora en 1945 de nuevo renace esto del renacimiento de israel pasó dentro de un lapso de 200 años antes y después de cristo una y otra vez lo vemos ahora ellos lo vieron como el exilio cuando regresaron también y esto lo vamos a hablar quizá la próxima vez acerca de que es el exilio si en realidad el regreso al exilio tomó lugar o no aquí se va a hacer una pequeña mención de eso pero que cada vez que se restaura la nación como israel cuando ellos pueden gobernarse a sí mismos se dice que ya se está cumpliendo la profecía y ven toda clase de 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 profecías que están cumpliendo a pesar de que una que no tiene nada que ver que no hay templo en este caso ya no hay templo ya no hay nada que se pueda que se pueda correligiar lo que ha pasado en 1948 con israel a la con estas otras restauraciones en estas restauraciones tenían hasta el templo y tenían los sacerdotes tenían todo y aún así ellos pensaban que estaban en exilio así que todo esto es bien interesante así que esta es la edad de oro del nacionalismo judío después del año 142 antes de cristo esta fue la época de la dinastía asmonea 140 al 63 antes de cristo donde israel fue gobernado por una aristocracia real sacerdotal esta rebelión se encuentra en el fondo del sentimiento antigentil y la esperanza mesiánica del nuevo testamento derecho 22 del versículo 3 al 21 fue una época en que se encendieron tremendas esperanzas mesiánicas el celo por la rebelión macabea disminuyó con el tiempo sin embargo algunas de sus esperanzas se trasladaron a figuras mesiánicas en el tiempo de jesús y hasta las guerras romanas a finales de los años 60 después de cristo durante el imperio macabeo y asmoneo que surgió de la revuelta de los macabeos hubo un aumento del antagonismo hacia los samaritanos en la última instancia los jacidín los probables precursores de los fariseos se convirtieron en los críticos de los macabeos finalmente número 9 ocupación y control romanos en el 63 antes de cristo pompeyo reclamó israel por roma en el momento del ministerio de cristo israel había estado bajo el dominio romano durante aproximadamente 100 años ver más abajo esta ocupación fue generalmente benéfica hasta las rebeliones de los años 60 y la destrucción del templo en el año 70 aparte del breve periodo macabeo y asmoneo en el momento del nuevo testamento israel había sido una nación dividida durante casi mil años y bajo dominio extranjero durante unos 600 años incluso en la época en la época de la dinastía judía asmoniana se parecía a un régimen aristocrático y helenístico que a veces era difícil distinguir de los celúcidas de los que anteriormente de los que ellos se salvaron ellos llegaron a a dominar igualmente que ellos este largo periodo de gobierno extranjero fue un desafío para las personas que se vieron a sí mismos como los elegidos de dios el pueblo israel anhelaba liberarse de la opresión a manos de estas potencias extranjeras algunos como anti rights cree que israel todavía se consideraba en el exilio mientras esperaba su restauración esta esperanza de la redención de dios le da un trasfondo importante a jesús y al nuevo testamento este es un extracto del primer tomo de la serie por mark j o j keum doctor en teología en ley lo college nueva zelanda y su libro se llama discovering the new testament an introduction to its background theology and themes three values o descubriendo el nuevo testamento una introducción a sus antecedentes teología y temas de tres volúmenes que son publicados por lexman press yo le invito a que si le ha gustado le está gustando esta serie que le dé un like aquí en youtube si lo está oyendo en youtube que le dé un like en facebook que le dé un like también en itunes bueno en itunes se dan estrellas que le dé cinco estrellas que si lo está oyendo por anchor fm para que usted no se pierda ni ninguno de estos estudios yo le sugiero que se haga miembro de mi canal de youtube que se haga miembro de anchor fm o que se haga miembro de luisjubel.com para que así usted no se pierda ninguno de estos estudios bíblicos de los cuales estoy haciendo entre más entre más miembros se hagan y entre más le den like y dejen sus comentarios este este podcast o los podcasts que hago van a ser más visibles para la gente y así van a más personas van a poder hacer uso y beneficiarse de lo que estoy tratando de enseñar que dios les bendiga y hasta la próxima que dios les bendiga Gracias por ver el video.